El libro cuenta las vivencias de la familia y opiniones de distinguidas personalidades sobre el caso. Su esposa Mitzi Capriles leyó unas palabras del propio alcalde metropolitano. En el suelo, una piedra rendida al pie de una larga y alta tela de alambre que deja pasar una brisa que trae un frío que quema y un espíritu despierto que no deja de soñar en convertir esa piedra en una casa de libertad. Estoy en lo que siempre he estado como periodista demócrata, como periodista amante de la libertad, de la paz y del Estado de Derecho, condenando las violaciones de los derechos humanos en cualquier país que se presente y más que todo hoy, sobre todo, en mi país. En el acto estuvieron presentes Lilian Tintori, Patricia de Ceballos, Jesús Chuo Torrealba, María Corina Machado, alcaldes y demás personalidades del medio, quienes expresaron su solidaridad a la familia del alcalde Antonio Ledesma. La solución de que Antonio esté al lado de Mitzi y que Leopoldo esté con sus hijos y conmigo de nuevo está en nuestras manos y está el 6 de diciembre. Tenemos cercado al gobierno, lo tenemos acorralado, lo vamos a derrotar y lo vamos a derrotar porque somos no un partido político, no una coalición de partidos, somos un pueblo unido luchando por la libertad, por la democracia, tal y como me lo pidió Antonio Ledesma. Hoy en Venezuela se produce una rebelión ciudadana en cada rincón del país. Antonio físicamente no está con nosotros allí, pero está más presente que nunca y él sabe que lo llevamos en cada pueblo, en cada aldea, desde el Bajo Delta hasta la Guajira. Malaver destinó cinco meses a la elaboración del libro y aseguró que su principal motivación fue el hecho de la detención de Ledesma que pone al descubierto la dictadura agresiva a la que está sometida Venezuela.